Akihabara es el paraíso para cualquier otaku y si quieren sentirse en el cielo todo el tiempo pueden ir a descansar cada noche a otro lugar especial. Se trata de un hotel cápsula para aficionados al manga. Hola amigas AtakuPress, hoy en el canal les tengo algunas recomendaciones para su visita a Akihabara en Japón y empezaré este vídeo comentándoles sobre Manga Art Hotel, un hotel para que todos los fanáticos del manga puedan reunirse. Aquí conocimos a Mikoshiba Masayoshi, el cofundador de este innovador hospedaje en Tokio que se ubica muy cerca de Akihabara. Masasan nos contó que viaja mucho y no encontró a algunos aficionados al manga durante su estadía en diversos países. Por eso Manga Art Hotel nació para reunir a los fanáticos del manga en un solo lugar donde puedan compartir su pasión por las historietas japonesas. Este hotel ha sido diseñado especialmente para personas que viajan solas o con amigos y que les gusta leer mangas. Aquí tienen más de 5 mil ediciones disponibles en inglés y japonés y hay más de 600 títulos diferentes de mangas. No solo encontrarán los títulos más populares, también se destaca mucho el arte que está detrás de cada uno. Se trata de recomendaciones que han sido elegidas pensando en visitantes extranjeros y nacionales. El hotel está ubicado en un edificio que se conecta a través de un ascensor directo. Este es un manga sobre el tipo de bola de bola. El tema de bola es muy raro. Este es muy popular en japonés y muchos jóvenes les gustan. El arte es muy bonito. Este flora es la única única flora y la segunda flora es la única flora. Pero su libro es totalmente diferente. Entonces, cada flora tiene cada cómic. Entonces, el intercambio y traerlo, está bien. Hasta las 7 p.m. Así que ya saben, los mangas pueden ser llevados de un piso a otro en diversos horarios y además cada título ha sido reseñado por el equipo de manga Art Hotel y los huéspedes pueden leerlos en cualquier momento del día. En total, hay 35 habitaciones cápsula, un cuarto de duchas y se ofrecen comodidades como wifi, cajas de seguridad, cortinas para su privacidad, pantuflas cada día y hay algunas pijamas a la venta. Como ya vieron, la administración habla en inglés, así que los van a poder entender. Luego de una noche aquí, van a querer saber más sobre el mundo otaku, por eso les tenemos otra recomendación. Y si buscan explorar a Kijabara y los atractivos más importantes de los alrededores de este barrio otaku y tecnológico, no duden en acudir a las visitas guiadas con Daniel y Naoto. A ellos los encuentran en Airbnb y si buscan experiencias locales, qué mejor compañía que estos muchachos. Daniel es de Colombia y Naoto nació en Japón. El tour que tienen en Kijabara y Ueno es uno de los más recomendados en Airbnb. Visitamos en total como unos 6 o 7 lugares. Comenzamos en Akijabara que es como el epicentro aquí de anime y manga y productos electrónicos y de cámaras y laptops y bueno, mucha gente joven viene aquí y muchos turistas. Entonces comenzamos en Akijabara, en las calles de Akijabara. Visitamos algunas tiendas de productos electrónicos, de arcades. Luego vamos a un lugar que se llama Mach Qt, que es una estación de tren que es originalmente de 1912 creo y la estación fue renovada y debajo de la estación hay tiendas que son de productos muy únicos. El recorrido a pie dura aproximadamente dos horas y ya van cerca de medio año que están acompañando a más de 80 turistas. Tenemos tantos tipos de invitados. Algunos de ellos son familiares o solo viajeros. Y luego hay tantos de invitados. Y siempre es interesante hablar con ellos en la ciudad porque cada uno de ellos tiene muchas historias muy interesantes para escuchar y muy internacionales. Todos ellos tienen muchos invitados de los países de los países de español porque también nos advertenece nuestro tour en español gracias a él. Y al mismo tiempo también tenemos invitados de otros países como América, Singapura, Filipinos y Argentina, Colombia, México. Así que es muy internacionales. Y felizmente, la mayoría de ellos hablan inglés bien, así que puedo comunicar con ellos. Pero a veces, ¿sabes? Algunos invitados no hablan mucho inglés. En ese caso, pueden ayudarme. Así que tenemos un buen trabajo. Bueno, los quiero invitar a todos los seguidores de Otaku Press, si vienen a Tokio y si quieren conocer las atracciones de aquí, Jabara, y bueno, pues que vengan con nosotros. No se tienen que preocupar si no hablan inglés porque obviamente yo estuve aquí, hablo español. Y no solamente eso, sino que los llevamos a lugares que son turísticos y obviamente famosos, pero también a lugares que son menos conocidos y que gracias a Naoto, porque Naoto aquí es el experto, gracias a él pues los llevamos a lugares que no podrían encontrar fácilmente sin su ayuda. Así que una vez más, si quieren tener una muy buena experiencia cuando vengan a Tokio y conocer diferentes tipos de lugares y no quieren estar con sus ojos pegados al celular buscando Google Maps, por favor vengan con nosotros, no se arrepientan. Y pues Naoto, tu turno. Puedes encontrarnos, ¿sabes? a través de las redes sociales y en el Airbnb y en el TripAdvisor también. Muchas gracias por ver este video. No se olviden que la agencia de viajes MikiTour nos ayudó en todo lo que necesitábamos para nuestro viaje a Japón. En ellos pueden confiar para comprar sus pasajes de avión hacia Japón o cualquier otro destino. También pueden sumarse a los tours turísticos que tienen de temporada en temporada para Japón y por supuesto organizar con ellos sus vacaciones para que solo la disfruten y no tengan que pensar en nada más. Y eso no es todo porque MikiTour es el representante oficial del Japan Rail Pass en el Perú y ustedes pueden adquirir este boleto de viajes ilimitados en tren para disfrutar de los mejores paisajes de Japón. Y por supuesto también es una agencia autorizada por la Embajada de Japón para el trámite de visa. Si se animan a viajar recuerden que les estoy dejando todos los detalles en la cajita de descripción para que puedan acudir a sus oficinas. Yo se los recomiendo porque siempre tienen las mejores tarifas de acuerdo a la temporada y por supuesto hay una atención personalizada. Si les gustó este video no se olviden suscribirse aquí abajo a otacupress.p y activar la campanita para recibir todas las notificaciones sobre el mundo del anime, el manga y los videojuegos. Gracias. 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 Gracias.